Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva secuencia del Experto Unto Auto. Hoy nos hemos escapado del frío y de la humedad de Lima. Estamos en Guacho, en el Bosch Car Service Servicios Medio Mundo. Hoy hablaremos de un tema muy importante para todos aquellos que manejamos un vehículo, el mantenimiento preventivo. Normalmente, cada vehículo tiene un plan de mantenimiento, desde cuestiones básicas como cambio de aceite y cambio de filtros, hasta la inspección de los puntos críticos de un vehículo. Normalmente, el manual de instrucciones o de servicio de nuestro vehículo nos va a dar algunas pautas acerca de qué tipo de mantenimiento requiere, e incluso muchas veces indica algunas cuestiones especiales en caso de un uso más extremo, digámoslo así. Muchos fabricantes recomiendan reducir el intervalo de cambio de aceite, es decir, cambiarlo con mayor frecuencia, sobre todo en ambientes que son muy polvorientos, como en este caso. De igual manera, será necesario utilizar un líquido refrigerante adecuado para la zona. Cuando conducimos por zonas muy agrestes, la parte baja del vehículo es la que más compensa está a sufrir algún daño. Por eso que cada vez que realicemos un mantenimiento en nuestro vehículo, no solamente será necesario revisar los componentes que vemos aquí debajo del vehículo, sino también será necesario realizar la debida limpieza. Fijémonos si encontramos algún daño evidente. No solamente podría ser que se han deformado algunos componentes, sino también alguna piedra suelta en el camino ha podido causar una fisura en el cárter del motor, en la carcasa de la caja de transmisión o, por ejemplo, en la corona. Normalmente nos percatamos de este tipo de daños a través de la filtración de líquidos. Vehículos que transitan sobre caminos muy accidentados están sujetos a mucha vibración. Por eso es necesario que cada vez que realicemos un mantenimiento a un vehículo como este, nos fijemos en todas las uniones, tanto soldadas como empanadas, y nos aseguremos que siempre estén bien fijas. Uno de los puntos más críticos en un vehículo es su sistema de escape. Si este no está bien fijado a la carrocería, está muy propenso a que en cualquier momento se pueda soltar y terminemos con el tubo de escape en el piso. Y así hemos llegado al final de esta secuencia. Ya saben, la próxima vez que estén en Huacho, no solamente podrán degustar la famosa salchicha huachana, si no podrán conocer el mejor Bosch Car Service del norte chico.